El Elefante Calante El Elefante Calante El Elefante Calante Pero una tarde vino una ola y la mosquita estaba sola Gritó ¡Socorro! ¡Ven, Elefante! Viene la ola y está gigante ¡Ahí voy, mosquita! dijo Galante No te preocupes, voy al instante ¡Ahí voy, mosquita! dijo Galante No te preocupes, voy al instante Y así Laurita, linda bosquita Salió del río en la trompita Del Elefante que con cuidado Entre las olas la ha rescatado Y colorín con colorado Este cuento se ha acabado Y colorín con colorado Este cuento se ha acabado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!